Buenas noches Alex, les saluda Brando de Bolívar 24-7. Alex, un partido muy importante, pero también aparte del trabajo que se realiza, aquí fue fundamental trabajar en un mental, la unión, para que también se pueda sacar este resultado. Gracias. Hola, buenas noches. Y lo sacamos, un punto que creo que merecimos algo más, pero sobre todo es que me imagino que el Inchao está muy orgulloso de Bolívar y de todos los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores, y por el main club. Bien, creo que hubo, si no recuerdo mal, una situación para cada bando y los dos equipos trataron de siempre ser honestos y de utilizar el play. Nosotros nos sacamos un corner a favor, donde sabemos que somos fuertes también, y se la entregamos a ellos porque entendimos que Papu no había podido ver al jugador lesionado y había terminado en el corner, por lo tanto, lo correcto era devolverla y no hay un saque de banda ni nada para poder presionar, sino un saque de meta. Y creo que Bolívar en ese sentido está demostrando que, más allá de que todo el mundo quiere ganar, hay circunstancias donde el partido que tiene uno que actuar bien y se está comportando bien. ¡Gracias!